Muy buenas androides, muy buenas, bienvenidos a esta terra serie de nuevo aquí en el capítulo creo que número 6 y esta vez vamos a enfrentar al ojo de Cthulhu así que no te lo pierdas vamos a empezar con... ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? vamos a empezar con lo siguiente tenemos el arco ya preparado, listo así hermoso de Tuxteno con 10 de daño a distancia, tenemos las flechas, lindas flechas de madera tenemos flechas de fuego y 7 de 60 flechas de bufón que son daño a distancia como saben pues es de daño penetrante así que pues todos los enemigos que pasen por ahí van a sufrir el daño ¿qué otro tenemos? tenemos estos hermosos invocadores del ojo de Cthulhu tenemos ya la armadura, vamos a ponernos la armadura ya lo puse creo, sí ya lo puse tenemos ¿qué otras cosas? en la parte de armaduras tenemos lo que es el casco de Tuxteno tenemos la cota de malla de hierro y unas pequeñas grebas de madera que la verdad no tuve tiempo de hacerlo y no lo voy a venir chavos así que pues lo siento por ese lado tenemos como siempre los ítems, número de embotellada tenemos los zapatos de púa las garras de escalada que nos ayudan nada más a escalar lo que son lugares altos el rete, este no me acuerdo, creo que es velocidad, 5% de velocidad de movimiento y este que me regalaron por un sustructor, como ya había dicho collar de diente tiburón lo que hace es que aumenta 5 la penetración de armadura más 2 de velocidad cuerpo a cuerpo es una armadura tipo mili ¿qué otro tenemos chicos? vamos a ver en total tengo 7 de armadura, es muy poco para esto pero bueno así vamos a empezar tenemos que esperar hasta la noche chicos tenemos que esperar hasta la noche que horror esperar hasta la noche para enfrentarnos al ojo de Cthulhu como pueden ver aquí tengo la corona de slime el invocador de slime, de rey de slime y ese rey de slime lo vamos a derrotar en el siguiente capítulo así que no se lo pueden perder, va a estar súper genial ¿qué otra más? pues creo que es eso chicos vamos a empezar a explorar el mundo, vamos a farmear un poco la verdad no es muy, 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 muy emocionado ¿por qué? porque esta noche esta fantástica noche vamos a enfrentar al ojo de Cthulhu así que pues vamos a esperar a que anochezca qué horror esperar a que anochezca chicos no sé si lo derrotemos a la primera tenemos algunas pócimas necesitamos buscar unas pócimas tenemos él no los quiero tocar porque se van a poner poción de sentido de peligro nos va a ayudar poción arquero esto nos va a ayudar muchísimo ya que es daño a distancia tenemos igual estas pequeñas estrellas ninja de 10 de daño que vamos a lanzar y los cuchillos, famosos cuchillos arrojadizos vamos a ver qué tal nos va en esta parte de enfrentar al ojo como pueden ver aquí tenemos ya el manao vamos a poner la parte de aquí del logotipo entonces chavos qué otro, qué otro, qué otro después de encontrar la luna de sangre que nos dieron super farm pues no me lo había esperado la verdad no me había esperado de esa super luna de sangre pues aquí tenemos lo que es ya lo lo explorado de este mundo chicos así que pues ya va agarrando forma este de terraria así que vamos a hacer un pequeño corte chicos para esperar hasta la noche porque va a ser muy largo y no sé cuánto tiempo nos va a llevar derrotar al ojo de cutulo cabe mencionar que tenemos tres invocadores de esos tres dos van a servir nada más en forma normal en la forma clásica de destruirlo con arcos estrellas y cuchillos y si en dado caso no lo logramos pues ya sería como que último recurso utilizar lo que es el prisma ya saben que el prisma está muy 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 chetado así que no sé cómo va a servir así que vamos a hacer un pequeño corte y cuando ya esté sigue la noche la luna en su punto invocamos al ojo y nos damos nos damos un beso que pensaron que iban a decir pues lo derrotamos chicos aquí viene el corte y les voy a dejar y nos vemos en un rato bueno chicos acá hemos vuelto rápidamente en este corte y aquí vamos a empezar el enfrentamiento con el ojo de cutulo la verdad estoy muy nervioso vamos a ver qué tal nos va a ver si nos hace el tremendo fail tomamos esto tomamos piel de hierro ya lo hemos tomado sí peligro tomamos ya estamos listos y dice una dos tres el ojo de cutulo ha despertado chicos acá empieza a venir lo bueno de esta serie chicos el problema es que saben cuál es el problema chavos es que no puedo no puedo atacar me están matando chavos saben algo chicos 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 no lo voy a lograr es que no se disparan esta cosa bueno voy a utilizar el touch porque con los botones no funcionó no lo voy a lograr y creo que en este el ojo está más fuerte que nunca como le seguimos dando no funcionan estas cosas chicos no funcionan estas cosas creo que que vamos a hacer y lo peor que no podemos ponerle paus nos surge nos surge nos surge nos surge poco de vida que rayos chicos no lo voy a ni modo voy a tener que utilizar esto porque me aparece acá bueno ya tenemos esto muerte ojo chavos nada más la cantidad de de pociones que hemos tomado y todo el daño que estamos recibiendo yo creo que si lo vamos a derrotar ya me siento más confianza ojito ojito que rayos ya no tenemos nada no chavos creo que si vamos a perder hasta que se dé un cambio porque ni siquiera se ha transformado en la segunda parte la segunda fase saben que debemos de hacer debemos de cambiar debemos de cambiar las flechas no me sacio de nada es un poquito más complicado moverlo lo que pasa que no tengo las botas hermes sin las botas no puedo hacer nada por cierto esos cuchillos si funcionan muy bien se pone un poquito agresivo el ojo pero lo podemos lograr que agarramos un poco de de vida y seguimos arrojándole los cuchillos cuchillos chicos 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 aún nos queda invocadores así que pues tenemos una segunda oportunidad bueno dos oportunidades más nada más que aquí empieza lo bueno aquí empieza lo bueno aquí empieza lo bueno chicos aquí empiezan las embestidas de este ojo maligno el ojo de Cthulhu ya empieza a agarrar forma este gameplay la verdad lo estoy disfrutando mucho es como que el primer acercamiento sin mentirles el primer acercamiento a disculpen eso chicos vamos a perder el primer acercamiento al enfrentamiento o sea el primer enfrentamiento y la primera vez que juego contra el ojo de Cthulhu en esta versión chicos pues ya nos ya valimos ya valimos ya valimos ya valimos ya fue ya fue ya fue necesito recuperarme tan siquiera esquivando o de alguna manera buscar algo no me puedo subir chavos no me puedo subir no me puedo subir ah que rayos que rayos voy a morir voy a morir chicos chicos voy a morir no puedo tomarme ninguna pócima no 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 me quedan 18 segundos me quedan 18 no 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 puede ser no puede ser tardan muchísimo que fail que fail no puede ser que rayos que rayos ya aún me queda que rayos vamos a hacer una ahora si ojo ahora si chavos segundo intento el ojo de Cthulhu ha despertado me enoja estamos tan cerca no puede ser estamos tan cerca del ojo el ojo ya estaba muerto espero no tener que usar el prisma ya no tendría chiste ojito bueno ahora viendo lo bueno este es la para los que no han jugado este es la el punto débil del ojo utilizar flechas incendiadas es que se me complica mucho estoy acostumbrado a la versión anterior no puede ser super enfrentamiento 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 es que se siente la emoción es que ya lo he derrotado en versiones anteriores pero es como que no sé si si es lo mismo creo que sí pero los controles son muy diferentes ojo me van a matar no puede ser si no estaba pasando bien chicos 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 este ojito no se muere ojo mira creo que sí lo voy a mantener a distancia ahora del otro lado vente 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 así lo voy a mantener chicos ya le busqué vente ojito ojito hola bestia ahí está ya estamos ojito ojito vente ojito del otro lado ahí está ahí está viene 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 quebrándole quebrándole saben algo no sé si me alcanza el tiempo para derrotarlo del otro lado del otro lado si lo logramos eso espero es que no nos alcanza no puede ser del otro lado ya lo logramos chicos lo logramos lo logramos lo logramos muérete muérete no nos alcanza del otro lado lo logramos chicos lo logramos espero que no amanezca porque sería el colmo lo logramos chicos vencimos al ojo de cutulo no puede ser no te quita el ojo que nos regaló que nos regaló ahorita vamos a checar ahora sí el ojo de cutulo ha despertado y con el prisma va a morir vamos a probar el prisma a ver que hace holo holo ¿sabía que? que iba a ser hacer trampa con esto se los dije chicos se los dije ay que emocionante es esto a ver no necesitamos maná adiós ojo que fácil bueno chavos así termina la serie de hoy super ojo el ojo vamos a pedirlo sin antes checar que nos dieron nos dieron mineral de carmesí que nos va a servir para crear armaduras si no me equivoco si no estoy mal semilla de carmesí que es donde viene y es todo que es what bueno chavos en el próximo episodio vamos a enfrentar a lo que es el rey slime así que no se lo pierdan ya saben dan su like suscribirse al canal si no no lo han hecho y ya vienen agarrando la forma lo que es esta serie la terra serie así que si lo apoyas va a haber más contenido de este y pues nos vemos esto es la tabuna de gumbo chicos hasta la próxima